Producto de la pandemia mundial, el mundo de la cultura también ha sufrido los efectos del coronavirus. Pero lejos de sentarse a esperar que esta crisis sanitaria pase, los profesionales de la música han ideado iniciativas que nos permiten disfrutar de la mejor banda sonora de nuestra cuarentena, utilizando la música como un antídoto para sobrellevar el aislamiento social. Mientras hay muchos artistas que realizan conciertos online a través de una iniciativa que han denominado Música en Casa, utilizando sus redes sociales para entretener a sus seguidores, otros han liberado sus conciertos en plataformas digitales para que todo el mundo las pueda disfrutar. En el ámbito local, el taller Alturas también quiso hacer lo suyo y aportar con su música, para que los magallánicos vivan una cuarentena un poco más llevadora, con alegría y sentimientos positivos. Es así que en conjunto con ITV Patagonia decidieron transmitir por segunda vez el registro de un usual envío que realizaron del canto a magallanes. Este trabajo será transmitido por ITV Patagonia este domingo 19 de abril a las 22.10 horas, además se podrá ver por otras señales de ITV en TV Red, Claro TV, Movistar y Televisión Digital Canal 11.1 HD, o a través de internet en la señal online www.itvpatagonia.com, o mediante el uso de otras plataformas de streaming como El Telón, TV Online o Movistar. En la señal online www.itvpatagonia.com, en la señal online www.itvpatagonia.com, Gracias por ver el video.